Y cambiando de tema, una organización estatal no lucrativa brinda apoyo a niños con problemas de comunicación verbal aquí en El Paso. Rosy Sugasti nos dice cómo lo hacen. Muy buenas tardes, se trata de la organización Ability Connection de Texas. Por eso, por medio de la tecnología es como ayudan a los niños a comunicarse y tener, por supuesto, una mejor calidad de vida. Ay, pues muy contenta, muy feliz, porque es algo que le va a ayudar a mi hijo a salir adelante. El pequeño Luis Ernesto fue uno de varios niños que recibieron la donación de una tableta electrónica para mejorar su calidad de vida. Le va a ayudar mucho al niño a aprender a comunicarse, a aprender la fonética, porque él no tiene vocabulario. Le va a ayudar mucho a comunicarse sus necesidades y todo. Esta entrega se llevó a cabo gracias a personas como usted, quienes por medio de la organización estatal Ability Connection donaron de su dinero para que las tabletas electrónicas llegaran a estos niños. Las tiendas de autoservicios Circle K tienen contenedores donde se recaudan las donaciones de centavo en centavo. Esta es nuestra misión. En esta organización, ayudarles a las personas a alcanzar su más alto nivel de independencia y dándoles estos aparatos, les ayudamos a llegar a ese punto a temprana edad. Estoy muy agradecida con la gente que colabora para donar estos iPads para los niños con discapacidad. Estas tabletas no son un aparato común y corriente. Contienen un programa especializado creado por profesionales para ayudar a los niños a comunicarse, dependiendo de sus impedimentos para hacerlo. Las familias resultaron elegidas al azar después de haber solicitado la ayuda a la organización. Tuvimos que meter la aplicación, someterla, hablar con los terapistas para que nos den el seguimiento que está llevando el niño. Entregué la aplicación en la agencia y ya salimos sorteados. Los niños que han resultado beneficiados con estas donaciones de tabletas electrónicas han mejorado notablemente. Es por eso que Ability Connection busca seguir dando su ayuda. Por favor, colaboren porque es una buena causa y nos ayuda mucho para que ellos puedan comunicarse. Estoy muy agradecida y le pido y exhorto a toda la gente que por favor colaboren. Para más información o bien para solicitar una donación, usted puede accesar la página de internet www.abilityconnection.org. Las solicitudes son para el público en general, sin importar su situación económica.